Ya nos encontramos con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Municipal de Valparaíso, el concejal Dante Iturrieta. Concejal, ¿cómo está usted? Yo planteé al inicio de nuestra edición de noticias que tenía que preguntarle si nos confirmaba o descartaba que Valparaíso, la ciudad puerto, era una de las diez primeras comunas en donde se implementa el plan Calle Sin Violencia. No queda muy claro, para ser franco, después de la intervención del subsecretario, en este caso, y luego de la ministra del Interior en la tarde de ayer, donde dice, literal, solo Santiago de momento, lo demás son elucubraciones. ¿Cómo está? Bueno, primero saludarte, Carlos, saludar a la teleaudiencia. Y, bueno, en realidad creo que hoy día nos llevamos una sorpresa con el titular del Mercurio, donde aparecía justamente el subsecretario, pero hasta donde yo tengo entendido, el subsecretario reafirmó las diez comunas que estaban, y entre ellas Valparaíso estaba figurando en el tercer lugar. Lo del subsecretario Monsalve, ¿antes o después de lo de la ministra Toa? Fue antes. Es que ese es el tema. Y tal vez eso se llama a confusión, ¿o no? ¿Qué le parece? Se llama a confusión, y no solo a confusión, sino que un poco se va perdiendo. La gente de la comuna está muy entusiasmada con el proyecto, que creemos que es algo que se debe hacer, no solo en algunas comunas, sino que en todo Chile. Pero en principio no sería así. No, pero lo necesitamos en todo Chile, no en treinta comunas. Ahora, yo me imagino que usted, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, debiera detener la confirmación de parte del gobierno, si fuera así o no. Me imagino o no. O estoy muy equivocado. Yo espero detener a más tardar mañana, hoy día en la tarde, con respecto a la confirmación de las comunas que están. Porque también no debemos olvidar que está la Asociación Chilena de Municipalidades, estaba en conversación con el subsecretario, y creo que desde ahí nacen las puestas. Y también espero que el alcalde, el señor Char, de Valparaíso, que es quien tiene que liderar este tema, lo haga y pueda hacer que Valparaíso sea considerado como una de las comunas a intervenir, porque lo requiere urgentemente. ¿Qué dicen los números? Está dentro de las que concentran el 50% de los delitos violentos que ocurren en el país, y además, el otro, ¿no es cierto?, es ser el tercio o comprender el tercio de la población nacional. ¿Da? Sí, los números lo dan. O sea, de hecho, hay una cantidad de delitos invisibilizados, sobre todo en la parte alta de Valparaíso. Antes de ayer, matan a una persona en la Avenida Brasil con Rodríguez. En el sector del mercado cardenal, en el entorno, todos los días hay enfrentamiento con cuchilla, con palos, con lo que sea. Entonces, creo que Valparaíso sí está dentro del 50%. Bien, ahora, ¿qué podemos decirle a propósito de esta, entre comillas, incertidumbre que se genera, a propósito de la poca claridad que hay respecto de si Valparaíso o no está dentro de estas 10 primeras comunas para intervenir en este plan Calle Sin Violencia? ¿Qué es lo que se le puede decir a la población? Porque una es la expectativa, podría ser una respuesta a la necesidad y la otra es que esta definitivamente no se dé tan rápido como se lo quisiera. A ver, yo creo que la gente está esperando y está esperando confiada en que se tome una decisión y esa decisión tiene que venir del gobierno, tiene que venir de un ente superior a lo que es la alcaldía. Porque la alcaldía hoy día, además de ello, tiene que tomar la decisión de qué va a hacer con el comercio ambulante, que también trae aparejado todo este tema que tiene que ver con la delincuencia. Pero no olvidar que Valparaíso se ha ido convirtiendo también en un tema de narcotráfico. Entonces, creo que hoy día la gente está muy esperanzada en lo que viene. Los cuatro puntos, los cuatro ejes que habla este plan, que son muy importantes, pero hay un eje que falta y que echamos de menos, que creo que es el eje de recuperar los barrios con la ciudadanía. Creo que hoy día necesitamos trabajar con la ciudadanía. No necesitamos que el puerto sea solo el centro. Necesitamos que Valparaíso se tomen en cuenta los cerros, se tomen en cuenta la Agua Verde, se tomen en cuenta Plasilla. O sea, Valparaíso es más que el plan. Sí, lo que se me viene inmediatamente para poder comentar es aquella frase que la hemos escuchado muchas veces y que podríamos extraerla precisamente de las palabras de la ministra Toad. y es que Santiago no es Chile, porque en definitiva lo único oficial es que era Santiago en la que se implementaría el plan y Santiago no es Chile. Hay realidades similares, parecidas, distintas, pero en las que la falta de seguridad y los delitos de alta connotación pública están a la orden del día. Sí, lamentablemente el centralismo se sigue comiendo en las regiones. Lo hemos dicho en diferentes tonos y no solo en un tema de seguridad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el tema del adulto mayor, las decisiones todas se toman en Santiago y hasta el día de hoy no ha sido creada un organismo para que coordine la ayuda a los adultos mayores y seguimos con una coordinación regional y no con una dirección regional. Entonces, Santiago no puede ser Chile. Las regiones están sufriendo, el norte está sufriendo con el tema de inmigración, el sur se ha ido también transformando, el centro, Valparaíso, con el tema turístico, han aumentado hoy día los delitos en forma diferente. Entonces, creo que hay que volver a insistir que Santiago no es Chile. Las regiones también existimos. Sí, y se necesitan más certezas. Ya comentario, si me lo permite, concejal final, la alcaldesa Valeria Melvillán de Quilpue, a propósito de los hechos, los últimos que se han vivido en la comuna, también ha pedido lo mismo. El alcalde Daniel Morales, que también tiene su misma opinión, deberá hacer un plan nacional en una especie de selección de algunas comunas o algunas ciudades en el territorio nacional. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, a ti y al canal por esta invitación y estar pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro gran Valparaíso. Un abrazo y saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!